Acá hay en juego muchos elementos que están vinculados a través de una normativa que estamos estudiando y que a la brevedad estaremos en conjunto con el Congreso Intendente sacando alguna resolución. Ahora se habla de la posibilidad de fiscalizar precisamente el Uber, ¿cómo se podría fiscalizar? Bueno, es lo que está estudiando esta comisión, ¿verdad? Todas estas aplicaciones son muy nuevas, se están aplicando en todo el mundo. No han encontrado una solución definitiva en países avanzados que ya tienen experiencia en el tema. Por tanto, como ustedes comprenderán, Uruguay tiene que estudiar en profundidad el tema y ver en función de los conocimientos que adquiramos cómo vamos a actuar.